¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Bien, bien, acá disfrutando con la gente estas elecciones. Esperemos que andemos bien, a andar bien. Y que la gente pueda votar tranquilamente y se pueda hacer algo bien clarito. ¿Qué expectativas tenés, Blas? No, tengo la expectativa de que si nosotros podemos llegar a tener a José como presidente y junto con Roico. Eso es lo que nosotros tenemos. Y bueno, esperemos que se pueda, ¿no? Ojalá se pueda y que la gente nos vote. ¿Vas a laburar en la parte del fútbol? Sí, sí, con un consejo, con el Bati, con el Beto, con el Ruso y con algunos muchachos más del fútbol de Boca que, bueno, que son de la época de nosotros. Gracias, Blas. Un abrazo grande. Gracias, dale. Gracias, querido.